Música 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 Vale Vale Me estoy dando cuenta chicos No se si es algo normal Que se destunea muy fácilmente Oh Vale Ah, corre Corre Col, corre Vale Que bien Para saber si hay diferencias Este, este, este Pero fijaos donde estoy ¿Cómo tiene tanta área eso? Yo pasé de ellos No me tiene Moriré Vale ¿Y ahora? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay que irse? ¿Dónde? ¿Hay algo por aquí? ¡Ay, abajo, abajo! Vale Me lo han hecho fácil chicos Vas a caer maduro Vas bien Atrás en la caída Ya me han matado chicos Yo creo que el camino que yo decía A ver, un momento chicos A ver Que me estoy un poco No puede ser Mira, Papus La primera muerte Absurda Los de Dark Souls 2 Es que son por concepto Entonces tiene un agujero Como 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 rostro No, no, no Vale Perdón chicos No sé hacer dos cosas a la vez Es decir Hablar Y saltar Aunque veo sangre Ah, un jabalí es ¿Se puede bajar ahí? Me está invistiendo A ver chicos Que no quiero Si ¡Ay! Sí, pero lo he hecho mal Vale Jolín Es que tienes también infinita Le cojo otra vez No me tires No me tires Ah Y él no se mata Chico Ahora sí Vale, vale Están rezando a los muertos Y ofreciéndoles ofrendas Parece Hay perros también Vale Fijaos que yo voy En plan amistoso Que no quiero meterme con nadie Otro más Otro más A ver Le quitamos bastante más Él también Él también Él también Vale Ay Regol Corre Corre No me he dado tiempo A meterme en la puerta Oh Vale Horrible Perdón Vale Aquí hay otro detrás Ah, es el que se ha despertado Vale Vale Ah, que está aquí Está aquí Está ahí Pero no sé si había otro más Bueno, no pasa nada Me voy Una quebrada Vale Me cogió Mucha gente Mucha gente Mucha gente Vale Aquí hay uno que salta ahora Este Vale Si hay alguien Que puede tropezar Dos veces De la misma piedra Eh, chicos Soy yo Eso no os importa Porque Pues ya sé Sí O sea Ya me haré yo Rans con calma Eh Para verlo todo Con más Con más tranquilidad Eh Os he dicho que tropiezo Dos veces No, perdón 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 Porque quitan mucha vida Encima tienen magos Voy a por los magos Ay Lo que yo os decía Chicos Esto es bajar con estilo Bueno Pero habéis visto Qué tortas Corre gol Madre mía Es que llegan muchísimo ¿Cómo llegan tanto? Es asombroso Chicos Vale Esa es la plaza Aquí no hay nada Espero que no No Vale Aquí tampoco hay nada Sin palabras Aquí está Aquí está Aquí está No me mataré ¿No? Ah, sí Vale Bueno No te envenenes Cole No te envenenes Je Puedo subir A por A por esta Pero alejadme Me han dejado No te envenenes No me alcance No salgo de ahí No salgo de ahí No salgo de ahí Aquí Si me tiro Si me tiro ¿Me mato? Bueno Vamos a probar ¿No? Sí Vale Ya sabéis Chicos Lo mejor es comprobar Las cosas por Por uno mismo Y a lo mejor Se podía bajar Por el otro lado Ah, que hay tres perros Cúrate Cole ¿Me dejarán? A ver Cúrate Pero dejadme He dicho que no me gustan Nada los perros En los souls Lo he dicho ya Dejadme Dejadme Falta Falta cool Solo se quiero ir directo De primeras impresiones Y un video A ver Vale Por aquí no Hay que subir Hay que subir Vale Entrada ¡Ay! ¿Qué me ha dado? Tremendo más doble Ey, ey, ey Tranquilo, tranquilo Ah Me voy Espera Espera Déjame que me cure Vale 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 Muerto Y tenía 160.000 Runas Runas Vale Vale A ver Vale 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 Ah, que viene Vale 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 Y es que me quiero matar al del principio Al que me destrozó Adiós Vale 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 Me ha enseñado A bajar directamente ahí Sin escaleras Y sin nada Ya sabéis que estas cosas de las tecnologías a veces Vale Me voy No me des En serio A ver Si salgo hasta el final ¿Vienen todos? No Vale, voy a salirme de la aplicación, chicos Porque no os leo No os leo ¿Quién me ha tirado algo? ¡Ah, vale! Vaya, eso no me lo esperaba Vale Cobar como mete Vale, vale Pues el caballero ha dicho A salirte, eso sí ¡Qué perro! Me estaba esperando ahí subleticiamente ¡Hola! Pero ese rango Vale Eso está guay Ya te puedo Madre del amor hermoso Vale Olen como mete Ese ataque Pero, pero Me voy Vale 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 Me hace ahora Me mata entero Me hace instan kill Vale, vale Se transforma en algo impresionante Y me hace instan kill ¡Suscríbete! Gracias